¿Qué experiencia le deja la Centro American Cup al Águila? Ya sabemos que se juega unos partidos en alta intensidad, sabemos que encontramos rivales fuera del país algo fuerte, lo cual nos duplica a nosotros. Como te digo, fue un partido muy pesado ahorita, pero gracias a felicitar al equipo que obtuvo los tres puntos.